Decides ser un profesional altamente efectivo y competitivo frente a los demás, dominando la inteligencia artificial. Y hoy te traigo cuatro elementos claves que debes considerar al momento de conversar con ChatGPT y conseguir cosas. Bueno, las tres primeras serían, ¿cómo debes trabajar el contexto, la tarea y las necesidades que necesitas? Y te pongo un ejemplo, le puedes decir, quiero que te comportes como un experto en redes sociales y me ayudes a generar un calendario editorial en el cual pueda yo transmitir de manera innovadora información de valor para el público de, puede ser tecnología, inmobiliaria, seguros, en fin. Ahí yo le estoy dando los tres elementos. Pero puedes optimizar más este proceso aumentando un cuarto ingrediente que sería el feedback. Una vez que ChatGPT te dé la información, tú puedes decirle, no me gustó, me gustaría que refuerces y mejores esa confianza hacia mi público objetivo aumentando datos estadísticos, testimonios, datos científicos, relevantes fuentes, en fin, lo que quieras aumentar. Con esa información haces que se optimice el algoritmo y te dé un resultado. Pero claro, para ello tú debes conocer exactamente qué es lo que le estás pidiendo. Así que si te gustó este hack educativo, aplícalo, coméntame cómo te fue y dale like y comparte.